Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Locomotra Castro. Quiero saludar a Ecomedio. También quiero saludar a Rizay Nelaire, que va a comenzar por esta radio, por Ecomedio. Les mando un gran saludo. El domingo estaré con ustedes para hablar, para charlar de todo un poco, de toda la historia mía. Creo que es lindo poder que algunos se siguen enterando de lo que pasó con el Roña Castro cuando estaba en Natividad.